Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Anfaco y en de cuarto secundaria Espero que les guste, voy a cantar la canción Mi Perú de maestro Manuel Valgada Espero que sea desagrado y esta canción va dedicada a mi querido Perú Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde lindo mi toringa prefiriendo morir Luego a su raza la gran herencia de su valor Ricas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fertiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Así en mi raza no me mide por tradición Pero el rebelde cuando corta su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea ira Ricas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fertiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, ríos quebradas Ríos quebradas, ríos quebradas Ríos quebradas, hermosas tierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fertiles tierras, cumbres nevadas Fertiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Es mi Perú Es mi Perú Fertiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, cumbres nevadas Ríos quebradas, cumbres nevadas